...este fin de semana en el arranque de su gira Juntitas Tour en Los Ángeles, California. Las cantantes electaron a los latinos de la Unión Americana con los éxitos que han cosechado en los más de 25 años de carrera sobre los escenarios. La Jarocha hizo gala de su enorme talento vocal en cada estrofa de sus canciones que dejaron a todos los hispanos con la boca abierta. Pero fue Isabel Ascurán quien no se quedó de brazos cruzados y demostró de que está hecha al interpretar uno de los temas más emblemáticos de Pandora. El momento romántico corrió a cargo de Fernanda, Maite e Isabel cuando se subieron a interpretar temas como Sin Él. Pero fue un popurrí de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel a cargo de las cuatro intérpretes el que puso a todos los asistentes a bailar. Se espera que Juntitas Tour se presente muy pronto en varios estados de la República Mexicana para que nadie se pierda este derroche de talento a cargo de Yuri, Fernanda Meade e Isabel y Maite Lascurain. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.